Buenas noches a todos y bienvenidos a otro video técnico de Helio Welfocats. Hoy es martes 28 de agosto, alrededor de las 9 y 31 de la noche del tiempo del este de los Estados Unidos. Para empezar el video quisiera decirle que el mercado en lo que se respecta a corto plazo, el mercado tiene que definir, como cubrimos hoy en el foro que hicimos, donde dijimos que el dólar por ejemplo tiene que definir la estructura que el dólar va a coger en su camino correctivo hacia el área del 78. Aquí le estoy enseñando el euro dólar y el euro dólar se puede ver de dos maneras. Esta manera que la ven aquí es lo que les expliqué hoy, es la manera impulsiva, donde tiene un nido de onda y la moneda está cogiendo separación. Esta misma estructura la puedes ver aquí, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pero aquí hay separación. Para que la moneda sea correctiva tenemos que ver un overlapping de esta área. En otras palabras, el mercado tiene que penetrar esta área de soporte aquí para que el mercado, esta estructura se convierta en una manera correctiva. Eso lo pueden ver en la siguiente gráfica, que era lo que estábamos esperando, que es que el mercado penetre otra vez o testee el área de 1, 24, 40 antes del ciclo final. En esta estructura que les estoy enseñando aquí, pueden ver que el mercado puede tener 7 ondas. Hasta ahora solamente veo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y necesito la séptima. Esto es correctivo y en 3 ondas, es muy probable que el mercado vuelva a caer hoy en la noche si este conteo es el correcto. Honestamente es este o es este en mi opinión. Este es más impulsivo que este, donde es correctivo, pero al final se van a llegar a las mismas áreas, que es lo que importa. Ahora lo que tenemos es que tener una definición para saber cuál manera el mercado va a operar. Muchos clientes me han preguntado si yo veo posible un triángulo, una consolidación de triángulo en esta área. ¿Es posible? No se puede negar que el mercado desde aquí pudo hacer una triangulación aquí, donde hizo ABCDE y si ese es el caso, tenemos que estar atentos a lo siguiente, a que el mercado con el nuevo JAE puede que esté formando un tope alrededor del área de 1,2614, 1,2699. Ese es otro conteo y ahí es donde Elio Way, como les digo muchas veces en los seminarios y todo, se puede ver de muchas maneras. Puedes ver que el mercado también pudo haber sido eso que le estoy diciendo y entonces el mercado tiene este conteo aquí, tiene este conteo donde el mercado tiene una A, aquí 1, 2, 3, 4, 5, entonces hizo A, B, C, D, E, y entonces ahora 1, 2, 3, 4 y la última onda sería la quinta. Eso completaría, como les digo, ese es el menos agresivo de los conteos y ese conteo pondría el euro dólar alrededor de esta área para topar. Acuérdense que siempre hemos dicho que el área puede ser alrededor de 1,2650, 1,2650. So, por el momento les digo lo siguiente, a corto plazo el mercado no está claro, la estructura puede oscilar entre esta estructura que ven aquí, donde es la estructura correctiva, una de ellas, que es la estructura correctiva, la cual definiría, es correctiva, pero a la vez es más, en cierta manera aclararía mucho si el mercado cayera en tres ondas esta noche el euro hasta alrededor de 1,2408. Tienes esta estructura también del euro, que es la impulsiva, donde yo quiero que ustedes observen este punto, que el low que tuvimos en el euro hoy no es nada más. Aquí, si ven, el low fue exacto, el 38.2 de la onda propuesta número 3. So, cualquiera de las dos, de una manera u otra, pueden definir el mercado. Ahora, lo que sí les digo, a corto plazo no me gusta hacer trade cuando el mercado está así, no está claro el mercado, inclusive para nosotros, qué manera puede, de qué, hacia dónde el mercado puede ir. So, yo prefiero y recomiendo esperar antes de tomar partido, pero una cosa sí es clara, no importa la manera que el euro tome, el euro en el día invalidó todo tipo de Berenice y el euro tiene un target alrededor de esta área. So, I mean, es posible una manera u otra, pero hay tres maneras de ver el euro y les digo, las tres maneras son válidas, no puedo negar que ninguna de las tres sean válidas, no pienso que todavía la fortaleza del euro esté terminada, inclusive pienso que tiene más hacia arriba, el euro yen me da ese feeling de tranquilidad, en ese sentido, lo mismo que me lo da monedas como el auzy yen y el cash yen. Ahora, hablando de otras monedas, quisiera enseñarles esta, esta es el euro auzy, como ven ahí, el euro auzy también está mostrando una estructura impulsiva desde los lows, una estructura bien impulsiva desde los lows, lo que significa en cierta manera que es muy probable también que entonces el euro sea impulsivo desde los lows. So, como ven, muchas disyuntivas, pero al final, recuerden, las gráficas a grande plazo son las gráficas que hacen un, la que dominan el mercado, ahora cuando el euro, cuando el euro, por ejemplo, en el caso del euro estaba aquí, nosotros dijimos que iba a llegar a 1.2650, 1.27, ahí estamos. Ok, so, pienso todavía que hay más arriba en el euro, por lo menos, en el menos de los escenarios bullish, como se dice, en el menos de los bullish escenarios, creo que hay otro, otra onda más arriba, mañana deberemos tener más claridad del mercado y, consecuentemente, el trade debe ser más fácil. So, les recomiendo que esperen un poquito hoy, que estén atentos a nuestro pronóstico, que estén atentos a nuestro pronóstico y que, porque, acuérdense, el objetivo no es hacer trades todos los días, el objetivo es ser selectivo y, consecuentemente, con esa selección, poder hacer dinero. Se lo hemos planteado varias veces y, y espero que de una manera honesta y sincera cojan nuestro mensaje, no es hacer trades todos los días, sino es poder ser un profesional que coja bien sus trades para poder ser, hacer profit del mercado. Aquí tenemos el Ausis dólar, el Ausis dólar, como les dije hoy en el seminario, me preocupa un poco lo que es la parte el largo, porque en nuestro sistema de trading, en nuestro sistema de trading, este lo ya ha sido invalidado, me preocupa un poco, aún pienso que puede todavía subir y testear los máximos que alcanzó aquí, me gusta mucho también el oro en largo, pensamos que el oro en largo está dentro de una onda 4 o está haciendo una especie de triángulo o aquí hizo un flat y puede que esté haciendo un aneste o un nido como lo ven aquí 1, 2, 1, 2, para hacer 3, 4, yo pienso que va a llegar al 16, 90 el oro y como les digo, le estamos diciendo que como le estaba diciendo, un ciclo en riesgo puede estar llegando a su final, ahora la situación que ha hecho el dólar hoy es un poco preocupante para en ambos sentidos es un poco preocupante en ambos sentidos para serle sincero tenemos que estar pendiente esperar dejar que el mercado clarifique y poder atacar de una manera oportunista ok últimamente lo último que le voy a mencionar es aquí es la libre esterlina donde todavía la libre esterlina nos gusta comprarla alrededor del área de 1.57 con un stop debe ser alrededor de estas áreas 1.56 buscando 1.60 ok ese trade también nos gusta y se lo recomendamos si se diera la oportunidad ok espero que les haya gustado el video también no es tan profundo en realidad no ha cambiado nada desde el forum que hicimos hoy a la 1.30 y espero verlos mañana otra vez en el forum gracias a todos y que pasen una buena noche las que les digamos las que le hicimos más que la que la sea Gracias por ver el video.